La sobrina nieta del precursor de la platería de Taxco, Guillermo Spratling Gordon, Carolina Spratling, reconoció los plateros de esta ciudad y sostuvo que los artesanos plateros de Taxco son los mejores del mundo. Ella estuvo en Taxco para participar en la edición 90 del Día del Platero y también en la entrega de los premios a los ganadores de los tres certámenes de joyería que se realizaron. Estar aquí presente en este legado que mi tío abuelo dejó para todo Taxco y para México. Le agradezco eternamente a Lili Castilla por invitarme y dejarme ser parte de ustedes. Soy una gringa interesada en este gran país y así como William vino y soy enamadora de Taxco. Yo también tengo esta conexión increíble con todos ustedes. Estoy feliz del legado de mi familia aquí en Taxco y admiro el gran respeto que ustedes tienen con William. Esta admiración es la misma que tenemos todos los Spratling cuando hablamos del Día del Platero. Gracias a Taxco por darme tanto cariño y por dejarme ser parte de ustedes los mejores plateros del mundo. Felicidades a todos los ganadores. Agradeció la estancia en Taxco y también recordar a su tío abuelo Guillermo Spratling en este Día Especial para los Artesanos del Municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.